Subete, subete, subete Quédame, no sé qué tengo que hacer acá Tengo una misión ahí Bueno, te acompaño y te subes Ahí, 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 ahí Ahí suena como... Ahí mero, ahí mero ¿Ya? Ah, trae moto, bueno Ah, nos vemos contigo en la... Ay, aguanta, bueno No, 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 bueno, bueno Ah, sí, como... Ando matando a los dos, güey Como en la vida real cuando maneja Esa no se puede hacer en la vida real Ay, perro, no Salió, verga, güey Adiós, cuello, güey Otra vez, va a cerrar aquí Otra vez, va a cerrar aquí Me caga el pinche mapa nevado, güey No hay dónde esconderte ¿Se puede romper esta cosa de hierro? ¿Nive? ¿Nive? Ah, se derrapó bien culero aquí Dos gatitas que les gusta el mambo en una moto No hay nada No hay nada No hay nada El mango El mango Y las fresas Están disparándonos, ¿verdad? Están disparándonos, ¿verdad? Están disparándonos, ¿verdad? Una mejor ¿Alguien trae? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo no ¿Cómo? ¿Cómo? Ya lo tengo yo Ya lo tengo yo Y va a cerrar Y va a cerrar Aquí O sea, de ahí en adelante O sea, de ahí en adelante O sea, de ahí en adelante El círculo Ok, ok O sea, estamos aquí O sea, estamos dentro, vaya Estamos dentro, vaya La huevo, huevo Ok, ok Los bugs de la realidad Si, ¿sí? Alguien volando, huevo Si, yo también lo vi Yo también lo vi ¿Cómo has escuchado? Uh, jefe Ay, qué pedo, pinche fin Yo pensé que nos habían marcado a nosotros No, no, no Yo, no, no Me culié ¿Y dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Y dónde qué? ¿Y dónde qué? Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Se viene volando Se viene volando De aquel lado estando Las manos No me sumaré ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí hay dos güeyes Tres Uy, no tengo que... Llegamos Los dejamos que se maten Quité A la B ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Me dispararon Los colores A la B Peleon a todos los güeyes Ah, culo Me voy a morir Me voy a morir Muerto uno Muerto uno Está el otro ¿Qué puede? Ahí está Ahí está Ya fue Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí están dos Ahí están dos Ahí están dos Se murió luego Ah, por la gravedad Por la gravedad Se cayó Se cayó Qué pendejo güey La neta Hay un Franco Si alguien lo quiere Ven, ven, ven Hay una escopeta de estas Es que me va a reanimar el Rau Ah, voy, voy, voy Mi garganta Mi garganta Rápido para Rápido para Para nueva volada Para nueva volada Ya hay más Luda allá, güey, de este lado Si se vienen Híjole Ahí está la corona Sí, 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 sí Hay un montón de cosas, güey Si quieren Ok Sí, sí, sí Voy a empezar desde acá Muertos Muertos Dale Ah Estás en mis cosas Estás en mis cosas Otro muerto Otro muerto A la verga, pinche Rauh, Rauh Rauh, Rauh Rauh Tantos Tóxico Y tan guapo Y tan GG Tan guapo y tan GG Ese GG Ese GG Tan guapo Y tan GG Tan GG Tan GG, güey, pelé, güey Tan GG, güey, pelé, güey Ya está, sí Ya agarró Ya, ya, ya Ya agarró Ah, mira, estos son raros Ah, mira, estos son raros Ahí hay alguien ¿Ya lo vieron? 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 ¿Dónde, dónde, dónde? Muerto 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 Allá pasó Ajá, sí, güey, yo lo vi Ayú Nicki A ver ¿Quién? ¿Qué? No, sí, güey, no No, no No, no Un poco suelito ¿Ya se tardó Forna en sacar ese de la gatita que le gusta el mambo? Sí, sí. Yo lo compraría. Está tardado. Y aquí empieza el otro círculo. Vale, vale. ¿Estamos adentro? No, estamos fuera. No, estamos fuera. Ok. Vente, fin. Fin, fin, fin. Estoy yendo, estoy yendo. Por otro camino, por otro camino. Ah, yo te mire que hay un escudo. Ahí hay alguien, ¿eh? Ahí hay alguien, ¿eh? En este árbol, en este árbol. Y allá también. Y allá también. Vivos. Vivos. No, 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 me voy a hacer, me voy a hacer. Se están yendo para allá Ahí hay otro Aquí abajo Se está curando ¿Dónde está el wey que se está curando? Ya lo perdí de vista Está abajo Ya lo encontré otra vez Dándome al maní Está aquí abajo Hijo de la chingada, aquí está Muerto Ah, tiene corona Muerto, haz lo que quieras Me vale madre Alguien me intentó disparar Por acá Por acá Aquí está No me deja Alguien le di 45 de golpes Alguien le di 45 de golpes Alguien le aventaste la espada Ahí está, ¿ya lo viste? Sí, pero espérate Espérate, espérate Ok Ok Están pegándose con alguien más Con alguien más Denle un bazookazo con la que traía yo Ah no, no la reconfieren Están atras del árbol Están atras del árbol Atras del árbol Muerto o no Rápido No mames a huevo Perros desgraciados No te pudimos curar No hay falla Chiste es que la ganamos Ya lo dijo rarito No lo suelen Vete